Esta que tenemos aquí es la conocida como valeriana roja, la Centratus ruber, es de la familia de la valeriana y tiene los mismos principios activos pero en mucha más bajita concentración. Entonces se decía que era un poco la valeriana de los pobres porque es mucho más fácil de encontrar y antiguamente con su raíz desecada pues se preparaban también infusiones para relajar, para los nervios, para el insomnio. Y bueno la verdad es que es preciosa, la vemos crecer mucho y hay quien la llama también hierba de San Jorge o mil amores.